PAPA DI SOBARA Para la jornada del sábado esperamos pocos cambios, con cielos poco nubos o despejados de forma generalizada, aunque el viento de levante continuará acumulando nubosidad en la zona del estrecho. Temperaturas sin grandes cambios, con 9 grados de máxima de Madrid, pero con temperaturas mínimas muy frías en zonas del interior, especialmente en la meseta norte. Para la jornada del domingo esperamos de nuevo comenzarla, con cielos poco nubos o despejados o con algunas nubes en la zona del estrecho, aunque eso sí, al final de la jornada notaremos como aumenta la nubosidad en puntos del tercio norte, especialmente en la zona más orientada. Temperaturas mínimas en ligero de ascenso, con unas máximas que también extenderán llegando hasta los 12 grados en Toledo, 16 grados en Nicante y 18 en Málaga. Para la jornada del sábado el tiempo en el continente europeo estará marcado por la abundante nubosidad de cidades de precipitaciones, que se espera que sean en forma de nieve en muchos puntos. Temperaturas muy frías en ciudades como Riga, Varsovia o Kiev, aunque para la jornada del domingo las mínimas extenderán, pero seguirán siendo ampliamente negativas en París, al igual que en Bruselas abundante nubosidad y máximas de 7 u 8 grados. ¡Gracias! ¡Gracias!